¡Ho, ho, ho! Muy buenas a todos, familia Puto Noel está aquí y tiene para vosotros a la policía. La policía va por vosotros. Os habéis portado muy mal este año, habéis hateado mucho, habéis dado muchos dislikes, así que os voy a traer a la policía. ¡Vale, no fuera bromas! Bienvenidos a este vídeo de aviso, este vídeo informativo, este vídeo de júbilo, este vídeo de bondad y de dar las gracias al prójimo. ¡No, hombre, no! Vamos a lo que hemos venido. ¿A qué hemos venido a este vídeo? Os voy a explicar de qué trata el evento de Puto Noel 12 horas, ¿vale? Así que vamos a comenzar primero por felicitaros la Navidad, ¿vale? ¡Feliz Navidad a todos! El directo lo vamos a hacer mañana, no os preocupéis, hoy no lo hacemos. Hoy por la noche os traigo un vídeo de Rust, ¿vale? Y os quería explicar un poquito de qué va a ir el evento, qué es lo que vamos a jugar, cuántas horas vamos a estar, a qué hora vamos a jugar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es para explicar un poquito todo eso y también para hablar un poquito con vosotros. Como veis, hoy tengo las pintas navideñas, tengo el típico jersey de abuela, tengo el gorro de Papá Noel, tengo aquí los calzoncillos también de Navidad, ¿vale? Que son de Papá Noel también, ¿vale? O sea, no les he sacado la etiqueta, pero esto es para fin de año, ¿vale? Tiene aquí el Happy Christmas. Lo curioso de estos calzoncillos, me los he comprado mi novia, mirad la marca que es, o sea... Klein Klein, ¿vale? En vez de Calvin Klein es Klein Klein, son de chino, ¿vale? No para qué mentir. En fin, familia. Tengo muchas ganas de hacer el evento de mañana porque... Creo que nunca había hecho un sorteo tan tocho a nivel de sortear tantas cosas y... Me siento un poco como Papá Noel, ¿vale? Os lo digo en serio, me siento como el Papá Noel de esta pequeña, pero no tan pequeña familia que tenemos en Youtube. Sé que muchos de vosotros no vais a poder estar en Twitch, o bien porque tenéis algo que hacer mañana y vais a estar con la familia, os habéis ido, no vais a poder ver el directo, no vais a poder asistir. O bien porque no os funciona Twitch, que también es posible que no os funcione, ¿vale? No os preocupéis. Tengo una sorpresa para todos los que no pueden asistir al directo, ¿vale? Tengo una sorpresita. ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! Tengo una sorpresita y guapa, ¿vale? Lo único que voy a decir es que en total, entre la sorpresita, entre la sorpresita y el evento que voy a hacer en Twitch, al final, se van a sortear más de mil dólares en regalitos. Más de mil dólares para vosotros y divididos en una forma increíble, ¿vale? O sea, ha estado bastante bien como lo he estado organizando estos días, el tema del evento. Aún me tienen que confirmar una cosa que ahora os lo explicaré, pero ya tengo más de mil dólares en regalos para vosotros preparados. O sea, lo vais a flipar. O sea, lo vais a flipar. Así que, en primer lugar, en primer lugar, feliz Navidad a todos. Espero que estéis pasando unos buenos días de Navidad con la familia, con vuestros amigos, con la gente que queráis, ¿vale? Y espero que os hagan regalos también vuestras familias y que, coño, y si sois padres de familia o madres de familia, que seáis vosotros los que hagáis regalos a vuestros seres queridos para demostrar vuestro amor, ¿vale? Al fin y al cabo, los regalos se hacen para demostrar vuestro amor. Pese a que los sorteos, a día de hoy, yo hago tantos que ya muchos, a veces, siento como que los estoy haciendo por obligación y hay muchas veces que la gente me pide, regálame esto, regálame lo otro, muchas veces los hago de corazón, ¿vale? Y en estas Navidades es de este plan, ¿vale? No los estoy haciendo para que os suscribáis al canal. No los estoy haciendo para que le deis like. No los estoy haciendo para que hayan donaciones. No los estoy haciendo para mí. Es para vosotros, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Que me podéis creer o no me podéis creer, pero lo estoy haciendo de corazón para vosotros y espero que le toque a gente que lo merezca. Esto ya no lo puedo controlar yo, pero lo vamos a hacer, va a ser un sorteo, ¿vale? Entonces, espero que le toque a gente que de verdad lo merezca o incluso lo necesite, ¿vale? Porque quizá a alguien le toque un juego que lo necesite, que lo quiera con todo su alma y por lo que sea no lo puede comprar, ¿vale? Entonces, primero, el evento va a ser mañana, día 24, y va a comenzar a las 9 de la mañana. Horario peninsular español, ¿vale? Si no sabéis qué hora es en España en comparación a vuestro país, os vais a Google, ¿vale? Os vais a Google y, muy fácil, ponéis horario español, ¿vale? Para que veáis cuántas horas de diferencia hay. Así sabréis a qué hora empiezo. Y va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche. 12 horas. 12 horas. ¿De acuerdo? Entonces, en esas 12 horas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues las primeras 6 horas, hasta el meridiano del evento, voy a estar jugando, seguramente, League of Legends y Overwatch, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son juegos que me gusta jugar y juego, y no suelo hacer vídeos, pero sí que a veces hago directos. Y voy a estar jugando con mi novia, voy a estar jugando con amigos míos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, lo que queda, a partir de las 3 del mediodía hasta las 9 de la noche, ¿vale? Voy a estar jugando CSGO, Drake Moon, Drake Win, y seguramente voy a jugar también viernes 13, ¿de acuerdo? Voy a estar jugando en viernes 13, pues un poquito aquí de risas, ¿no? Que es un juego que si está aún el día 24, que en teoría lo van a alargar la beta para el 24, pues voy a intentar estar jugando viernes 13, que también me mola. Quizá juego Dead by Daylight o Rust, pero eso aún está por ver. Depende cómo vaya el directo, eso según me apetezca a mí, porque también lo que quiero hacer es lo que me apetezca a mí. Jugar en CSGO tanto competitivo con amigos como con suscriptores, me pondré a jugar algún mapa personalizado, algún deathmatch, cosas así, ¿vale? 12 horas son muchas horas, y pese a que las 6 primeras no habrá mucha gente, porque es pronto por la mañana, o sea, es muy pronto por la mañana, la gente quizá no se ha despertado, y habrá otra gente que ni siquiera se habrá ido a dormir, quizá o se habrá acabado de ir a dormir, como por ejemplo en Sudamérica, Centroamérica, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, cuando sea las 9 de la mañana, ahí será madrugada, ¿vale? Entonces, yo por la mañana sé que no va a haber mucha gente, así que no os preocupéis, yo dejaré el vídeo subido avisando, ¿vale? Tal y como empiece el directo, diré, ya, comienza el directo, ¿vale? Así que todos los que lleguen a YouTube, que se vengan a Twitch, ¿vale? Entonces, horario ya lo tenemos zanjado, los juegos que vamos a jugar los tenemos zanjados. Tema sorteos, ¿vale? El tema sorteos los vamos a hacer todos vía Twitch. El tema de los sorteos los vamos a hacer por Twitch, ¿vale? En Twitch hay una herramienta que va por el chat, en el cual yo os diré, escribir esta palabra en el chat, entonces entráis directamente a participar en el sorteo. Los suscriptores de Twitch tendrán una bonificación, ¿vale? Eso que lo sepáis, porque es una forma que yo tengo de fidelizar a la gente que me apoya. La bonificación es que tienen más posibilidades. Pero no os preocupéis, porque le va a tocar por igual a todo el mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, es igual que no sea suscriptor en Twitch, que te puede tocar una skin igual, ¿vale? Pero que lo sepáis, que los suscriptores tendrán un bonus de posibilidades, ¿vale? Pero que tampoco es que aquí solo le vaya a tocar a los suscriptores y me digáis, no, es que no, no, tranquilos, ¿vale? Tranquilos. Voy a sortear más de 40 skins. Más de 40 skins de CSGO, ¿vale? Quizás sorteo alguna skin de Rush. Quizás sorteo alguna skin de H1Z1. Eso aún está por ver según me dé a mí el aire o no me dé a mí el aire, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a sortear más de 40 skins de CSGO. Valoradas casi en 500 dólares esas skins. Luego vamos a sortear más de 20 juegos. De esos juegos hay un montón de juegos random. Yo voy a sortear algunas copias de CSGO y algunas copias de Rust. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta porque eso sí que va de mi bolsillo, ¿vale? Las copias de juegos random las he conseguido yo por ser youtuber porque me las envían a mí y me las guardo porque yo no las quiero y me las guardo para sortear. Pero los CSGO y los Rust me los voy a comprar yo, ¿vale? Y por otro lado, G2A me tiene que confirmar, que aún no me la ha confirmado, tarjetas de regalo de G2A. Eso significa que tú te vas a G2A, pones un código que yo os daría y con eso vosotros os compráis lo que queráis. Juegos, skins, yo que sé, pases de un mes, de Xbox Live, ¿vale? Lo que sea, lo que sea, ¿vale? Eso ya vosotros, si os toca, os vais a G2A y hacéis lo que queráis con ello, ¿vale? Entonces, quiero enseñaros una cosa muy importante para que quede claro ya y que luego no haya problemas, ¿vale? Porque son muchos, 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 muchos sorteos. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a enseñaros cómo funciona el tema de los sorteos para que luego no tardéis en hacerlo, ¿vale? Así que nos vamos a Twitch y os enseño cómo funciona. Vale, familia, ahora mismo estamos en mi Twitch, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que estoy en directo y que el chat está petadísimo. Ahora mismo el chat está a reventar de gente hablando. Entonces, yo voy a hacer aquí un sorteo, como veis, que puedo elegir keyword, que es una palabra. Pongo la palabra jaja, ¿vale? Entonces, vosotros os ponéis, por ejemplo, le pongo subscriber look por 5, ¿vale? Y ya está, ¿sabes? Simplemente subscriber look por 5. Entonces, vamos a ver el caso. Yo le doy a roll y hay 500 personas participando. Le doy a roll y coge a un ganador. Una vez acogido al ganador, yo lo que voy a hacer va a ser hablarle en el chat. Fijaros lo que escribo, ¿vale? Barra W y el ganador, por ejemplo, se llama Imanol, ¿vale? Entonces, pongo barra W espacio Imanol y le digo ganador, ¿vale? Y le estaré enviando un mensaje directo, como veis por aquí. Le estoy enviando un mensaje directo y se le abrirá una ventanita. Y tras esa ventana, vosotros lo que me tenéis que enviar, ¿vale? En el caso hipotético de que yo estuviera sorteando una skin, me tenéis que enviar vuestro trade link, ¿de acuerdo? Y cómo consigues tu trade link, pues muy fácil. Os voy a dejar en la descripción un link al cual tenéis que pulsar y os va a llevar a la página de Steam, donde si estáis logueados por internet, os saldrá directamente un sitio donde hay para copiar el trade link, ¿vale? Si no estáis logueados, cuando vayáis al link, os logueáis. Y después de loguearos, cogéis y copiáis el trade link. El trade link es simplemente para que yo os pueda enviar una oferta a Steam con el arma que os haya tocado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, imaginaros que a Imanol le acaba de tocar la skin, yo le digo ganador, va a tener un minuto para responderme. Si en ese minuto no me ha respondido, voy a hacer reroll. Reroll significa que le va a tocar a otra persona el sorteo. Ya que vamos a hacer tantos sorteos, se tiene que hacer rápido. No puedo estar media hora por cada sorteo porque no encuentra el trade link, porque no sabe cómo contestarme en Twitch. Recordad, vosotros para contestar tendréis que poner barra W espacio putupau espacio el mensaje que me queráis poner, copiar el trade link con el control V, etc. Yo lo que os recomiendo, de verdad, es que tengáis el trade link ya copiado, os lo guardéis en una carpetita, os lo guardéis en un blog de notas donde queráis para que tal y como os toque, porque voy a hacer tantos sorteos que seguro que os va a tocar a muchos de vosotros. No penséis, no es que seguro que no me toca, ¿para qué voy a hacerlo? No, no. Son muchísimos sorteos. Son muchísimos. Es que la posibilidad que os toque algo es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, tener siempre a mano el trade link para que yo os pueda enviar la skin, os pueda enviar lo que sea, ¿vale? Tenerlo a mano. Entonces, es muy importante eso, ¿vale? Que sepáis cómo enviarme un mensaje privado. Que conste que hasta que yo no os haya enviado el mensaje privado, ¿vale? No podéis enviarme un mensaje privado. Una vez ya os haya enviado el mensaje privado, ¿vale? Pues ya podréis, ¿vale? Muy fácil. Por supuesto, si os suscribís a Twitch este día, pues tendréis un bonus, ¿vale? Pero que el bonus tampoco os penséis que es que os va a tocar 100%, ¿vale? Pero bueno, que los suscriptores tienen un bonus y es bueno saberlo. Entonces, el tema del trade link, zanjado. Si os toca una key de un juego, os toca un código, yo os lo daré directamente, ¿vale? No necesitáis el trade link. Pero con todo el tema de skins, todo el tema de intercambios por Steam, ¿vale? Por si tengo algún juego que lo tengo en el inventario de Steam, en plan regalo, cualquier cosa, ¿vale? Yo voy a necesitar hablar con vosotros, voy a necesitar el trade link, así que tenerlo a mano. Entonces, aquí abajo en la descripción os dejaré un link para que se os abra directamente vuestro trade link, ¿vale? Así que, yo creo que ya está explicado esto. Creo que no queda ninguna duda con el tema de cómo participar, con el tema del horario, con el tema de los juegos. Y ya lo siguiente es, no sé, desearos una feliz navidad y espero que seamos un montón mañana, ¿vale? Porque, joder, llevo varios días currándomelo. Llevo varios días metiendo hype en el canal, diciéndolo en los directos, diciéndolo en los vídeos. Y yo creo que estáis un poquito hypeados, ¿vale? Por el puto Noel 12 horas. Así que también haremos un hashtag por si queréis participar en Twitter, ¿vale? Y poner cualquier cosa y que sepáis que en los del hashtag yo me miraré algunas cositas y también le daré regalos a la gente, ¿vale? Que no lo voy a hacer todo absolutamente por Twitch, sino que los que queráis participar en el hashtag, ¿vale? Hashtag putunoel12h, ¿vale? Que va a ser ese hashtag a partir de mañana a las nueve de la mañana. También daré algunas skins, algunos regalos, porque cuando esté jugando a Drake Moon, cuando esté jugando a Drake Wing, voy a sacar skins. Y esas skins seguramente serán para la gente de Twitter, ¿vale? Algunas, algunas de esas skins, seguro que alguna me quedo. Y luego, ¿vale? Mañana, cuando se acabe el directo, tendréis una sorpresita en YouTube. Tendréis una sorpresita en YouTube que seguro que os encantará. Así que, familia, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que quede todo aclarado. Dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis decirme, ¿vale? Me lo dejáis en los comentarios. Y un likeazo y compartirlo con vuestros amigos para que se venga todo el mundo. Y si, a ver, si queréis la skin para vosotros y no queréis que se la lleve vuestro hermano, pues no se lo digáis a vuestro hermano, ¿vale? Pero, pero a ver, la idea es que haya, la idea es que haya gente, ¿vale? Así que, familia, vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me habéis dado este año. Y, no sé, felices fiestas. Nos vemos mañana y esta noche, RAST. ¡Sed felices! ¡Peace!